Hola como estan? Bienvenidos a mi canal Cocinando con Vilma Hoy les traigo una deliciosa receta de como preparar riguas o tascales Si saben otro nombre luego me lo escriben en los comentarios Los ingredientes que yo voy a utilizar son 10 elotes que están no demasiado tiernos Voy a utilizar margarina, un pedazo de queso fresco, medio vaso de crema y azúcar al gusto Y como pueden ver en el fondo tengo hojas de banano o plátano que también me van a servir para esta deliciosa receta Bueno y ahora comenzamos con esta deliciosa receta Y lo que vamos a hacer al igual que como cuando hacemos tamalitos o atol Vamos a raspar el elote y pues vamos a sacar todos los granitos Y eso haremos con todos los elotes y les enseño cuando ya tenga todos cortados Como ven ya estoy terminando de raspar los elotes Así que ya terminé y ahora continuamos con nuestra receta Ahora vamos a poner nuestro elote aquí adentro de la licuadora Como ven a mi me salió bastante entonces voy a hacerlo por partes Entonces no voy a agregarlo todo en la licuadora porque no me va a caber Así que voy a agregar como hasta la mitad de la licuadora Y esa es la cantidad que le voy a agregar Entonces acá yo ahora voy a agregar un pedazo de queso De este tamaño También le voy a agregar acá Margarina así que vamos a agregarle por lo pronto la mitad de la barra de margarina También vamos a agregarle acá crema Así que yo le voy a agregar ahorita la mitad de lo que acá tengo Y luego pues voy a utilizar la otra parte Vamos a agregarle también azúcar así que Pues lo del azúcar si ustedes quieren pues pueden ir probando A ver a su gusto Pero pues a mi me gustan con azúcar Hay gente que les gusta que sean como un poquito más saladas Pero a mi me gustan pues así dulces Y pues creo que son las Saben más ricas dulces que saladas Para mi gusto personal Así que prueben las mías Y si quieren probar la otra versión pues le hacen En vez de azúcar pues solo agregan sal Ahora vamos a poner a licuar esto Y luego después de licuar así es como les va a quedar la mezcla Y a mi me falta todavía que licuar la otra parte Así que continuamos Después de que ya licuamos todo pues solo vamos a revolver Por si al caso en una parte de la licuada echamos más ingredientes que en la otra Así que para que todo el sabor pues quede igual Entonces es lo único que van a hacer Ya mezclar todo y pues esto ya está listo para empezar a hacer Nuestras deliciosas riguas o talcales como ustedes las conozcan Así que acá como pueden ver yo tengo la hoja de banano o plátano Es grande el pedazo que yo voy a utilizar Pero yo la voy a doblar Y voy a utilizar así doble la hoja como ven Entonces ahora en esta parte es donde vamos a agregar nuestra mezcla Quiero comentarles que previamente yo ya puse mi comal Donde regularmente yo hago mis tortillas Así que en ese comal ya lo puse a calentar pero a fuego lento Así que ahora con la ayuda de un cucharón vamos a poner la mezcla acá en el centro Y pues yo le voy a agregar dos Un poquito más como así Entonces ya está aquí la mezcla en el centro de la hoja Ahora les enseño como la voy a colocar en el comal Acá ven mi comal así que ahora yo voy a colocar mi hoja acá Y pues lo que voy a hacer es solo doblarla hacia la mitad Y pues ahí la voy a dejar cocinar Por un aproximado de unos 8 minutos de cada lado Y pues yo les voy a enseñar el siguiente proceso que sigue Pues cuando les dé la vuelta les voy a enseñar O sea 8 minutos de cada lado Como pueden observar No sé si alcanzan a ver Pero acá nada más me caben 3 Así que voy a hacer estas 3 Y pues va a ser el mismo proceso con todas las que voy a hacer Así que pues les voy a enseñar estas 3 que ya tengo acá en el comal Y como pueden ver pues ya da tiempo de dar vuelta Y acabo de darle vuelta a las hojas Así que ya están del otro lado Y ahora esperar otros 8 minutos más O 10 minutos si ustedes quieren Depende como hayan puesto el fuego de su comal Así que esperamos para dar la otra vuelta Para que ya esté listo Bueno y al pasar el tiempo que les dije Entonces con la ayuda de una espátula Las sacan Y las colocan por ahí en un plato Y pues las van a dejar que enfríen Entonces es lo que voy a hacer Y luego les enseño Lo que sigue con las ribas Así que voy a seguir haciendo otras que me hacen falta Como no enseñé en las primeras a las que les di la vuelta Entonces ahora les voy a enseñar Como les doy vuelta Y es así Con la ayuda de una espátula Les damos la vuelta para el otro lado Bueno y ahora es tiempo de servir nuestra riba Entonces lo que hacemos Se espera un poco que se enfríen Para que puedan despegar la hoja Porque si no pues no despega Así que si es así Recién saliendo del comal No les va a despegar Así que deben de esperar un ratito Para que la hoja despegue Entonces La ponemos aquí en nuestro plato Esta se me desbarató un poquito Pero pues ahí está Y queda súper deliciosa La ribas Acá tengo las otras Si en caso alguna no les dora bien Lo que deben de hacer Pues es sacarla de la hoja Cuando ya esté fría Como les digo Y la pueden poner en el comal A fuego lento De cada ladito Para que les dore Pero estas me quedaron bien Porque pues de plano No estaban tan gruesas Entonces se cocinaron muy bien Y quedaron con ese doradito Que se les da En caso de que no les haya quedado bien Pero pues a mí estas me quedaron bien Acá les enseño la otra de acá abajo Esta me quedó un poco más dorada aún Así que todas me quedaron bien doradas Pero en caso de que no les quedaran bien doraditas Pues lo que deben de hacer es Como les digo Ponerlas en el comal Pero sin la hoja Y pues a fuego lento Bueno y estas deliciosas ribas Las pueden acompañar con café Con un chocolate caliente Con lo que ustedes deseen Y pues también si quieren agregarle crema Pues le pueden poner crema O queso fresco también Pero pues a mí me gustan solo así Pero como ustedes decidan Se les puede poner cremita encima Como se las quieran comer Les van a encantar Si nunca las han preparado Pues los invito a que se animen a prepararlas Pues ya vieron No llevan demasiado trabajo Un poquito de paciencia Pero vale la pena Son muy muy ricas Y si les gustó este video No se olviden de compartirlo en sus redes sociales Y de suscribirse a mi canal Cocinando con Vilma Gracias por ver este video Y hasta la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!